Soy sobreviviente de más de 21 trastornos mentales. Tuve las cinco heridas de la infancia al mismo tiempo. Tuve una infancia, digamos, un poquito restringida, pero yo empecé a creer que no valía como ser humano, desde muy chiquita. Justo entendí en terapia que yo había tenido abusos, abuso en la infancia. Mis papás se separan, fue muy dura la separación. Se va mi mamá, o sea, un día armó las maletas y ya me voy porque ya no los aguanto. Nos quedamos con mi papá y mi papá, pues, hace lo suyo. Su trabajo, se va a Estados Unidos a seguir haciendo su vida. Y me quedo yo con una familia, una tía, esposo e hijos. Entonces yo dije, ay, por fin. Por fin voy a tener el amor de mamá, el amor de papá. Y me empecé a sentir, yo me sentía ilusionada, yo acogida, me sentía yo. Ya por fin voy a tener una familia normal, porque pues mis papás siempre fueron agresivos emocionalmente. Me acerco mucho con mi tío como figura paterna y pues un día decidí abusar de mí. Esta parte, yo la verdad es que yo decía, es que yo necesitaba una figura paterna. No necesitaba ser marcada de esta manera porque era mi tío. Pues bienvenidos a otro episodio más de Historias a Media Luz. ¿Cómo estás, mi César? Muy bien, muy bien, muy contento en un episodio más de Historias a Media Luz. No, y hoy el tema, creo que es un tema bastante complicado, diría yo, porque pues son momentos en el cual a lo mejor no te conoces, hermanito. Y hay cosas que te hacen daño a ti mismo y no sabes que están ahí. Justo traemos a la invitada de hoy para ver si a ustedes les hace clic esta parte de autodescubrirse, reconocer su sombra. ¿Tú has sentido algún momento de neta no conocerte y pensar que algo está mal en ti? Yo creo que todo el tiempo, ¿eh? Sí. Y más en esta temporada que hemos estado teniendo invitados en el podcast, que han estado compartiendo un despertar, un despertar espiritual, un crecimiento personal. Como que más me retumba y más estoy como en eso de... De tu propia búsqueda, ¿no? Exactamente. Hemos tenido demasiada información que creo que nos ha funcionado muchísimo. Así es. Y creo que hoy va a ser igual de enriquecedor para nosotros y para los que nos están viendo en este momento, ¿no? Así es. Te late si le pasamos la palabra. Nos cuenta quién es, a qué se dedica y de qué nos viene a hablar. Bueno, primeramente, gracias por esta oportunidad. Es para mí un verdadero placer estar aquí y poder contar esta historia. Yo soy Laura Solórzano. Soy trader desde hace más de nueve años. Soy apasionada por la mente humana desde hace más de doce. Soy neuropsicóloga y, bueno, soy sobreviviente de más de 21 trastornos mentales. Y creo que a través de esta parte de mi vida es que necesito contar la historia. Laura, cuando escuché tu historia, que no la escuché completa, solo un avance, me dijiste que ya de grande entendiste que habías padecido desde niña cinco, primero cinco, ¿cómo les llaman? Heridas de la infancia. Heridas de la infancia. Heridas de la infancia. Y después reconociste que tuviste 21 trastornos al mismo tiempo. Sí. ¿Cómo descubres esto? O sea, quiero que me digas qué estaba pasando con tu vida para que buscaras respuestas. Al borde del colapso, al borde de querer acabar con mi vida, justo ahí empiezo a entender que algo no estaba bien. Yo no descubro que estuve bajo las cinco heridas de la infancia hasta que empiezo a aprender de psicología, hasta que me nace esta ardiente necesidad por tener conocimiento y conocimiento y más y más y más. Entonces dices, a ver, ¿tenía una herida? Ah, esta sí la tengo. Esta también. Ay, esta también. Ay, tuve las cinco heridas de la infancia al mismo tiempo. Y bueno, conforme fui creciendo en toda esta búsqueda, hoy por hoy que tengo máster en neuropsicología, pues empiezo a autodiagnosticarme. Dije, a ver, yo soy mi mejor paciente y empiezo a, bueno, en tal etapa sufrí de depresión severa, en tal etapa subí y empecé a contarlas, a anotarlas. Y fueron, digo, yo conté 21, pero hay subcategorías de trastornos. Entonces yo creo que me atrevo a decir que son como 27 trastornos que descubrí. Y bueno, tuve una infancia, digamos, un poquito restringida en muchos sentidos. Mamá, con sus propios trastornos de personalidad, era muy agresiva emocionalmente, muy histérica. Era poco, no tenía paciencia, pero sí cero en lo absoluto. Y mi papá, pues yo soy de un pueblo que se llama Cocula. Bueno, un poquito más allá, el pueblo se llama el Crucero de Santa María. O sea, ni se sale en el mapa casi, casi. De Cocula es el mariache. Ajá, de Cocula es el mariache. Ahí nací y allá todavía hay mucho machismo. Entonces, en mi infancia, hace 35 años yo nací. Entonces ahí empezó. Mi papá, pues era muy, muy opresor, muy con ideas, pues de antes. Y desde allá empezamos a creer, pues que el niño desde chiquito, ¿no? El niño no vale. O sea, no digas, no opines, no aportes, no, 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 cero. En la escuela, donde algo no estuviéramos haciendo bien y pues ya, híjole, éramos las peores hijas, porque éramos mi hermana y yo al principio. Luego mi papá se casó y pues hicieron sus vidas. Pero principalmente era mi hermana Noemí y yo. Mi papá, pues todo el tiempo de que, ay, qué tonta eres. Bueno, no sé si puedo decir palabras. Sí, 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 sí. Era muy desesperado y ahí empezamos a... Yo en lo personal, mi hermana tiene un carácter completamente diferente, pero yo empecé a creer que no valía como ser humano desde muy chiquita. ¿Eres la mayor, la mediana? Yo soy la menor. Son del primer matrimonio mi hermana mayor y yo. Se casa mi papá de nuevo y tiene tres hijos. Entonces, este... O sea, todo el tiempo éramos de tener miedo qué hacer, qué decir, qué pensar, porque lo que sea... O sea, yo me acuerdo en una ocasión que le dije a mi papá, quiero ser bailarina. Me dice, no, quítate eso de la cabeza. No, no, no. Es más, fue como de... No. Y yo dije, ok, o sea, qué grave, qué cosa tan grave, dije, como para que haya hecho... Ese gesto, ¿no? Ese gesto, ¿no? O haya hablo. Sí. O haya puesto de esa forma, vamos. Sí, entonces empecé a acumular primero, pues, esta falta de autoestima severa. O sea, de plano, yo me acercaba con una amiguita a ver si me aceptaba y si me veía feo, pues, yo ya me sentía mal. Porque, pues, ya empezaba yo a formar mi carácter en base a lo que los papás nos enseñan a hacer. Pasa el tiempo y empiezo a sentir más y más dolor en el pecho. Yo decía, esto está raro. Me sentía oprimida, me sentía... Yo empezaba a odiar a la gente, a mi familia. Me hablaba mi tía que vivía a un lado. Mija, ve a las tortillas. Y yo de verdad sentía un coraje. ¿Qué les pasa? O sea, está bien que yo no sirvo para nada, que yo no tengo derecho a pensar, a decir, opinar, a nada. Pero, pues, aparte me gusta, ¿no? Yo me sentía como la títere, ¿no? De todo el mundo. Y llegó un momento en el que me empiezan a decir la noble. Entonces, la noble, yo empecé a cargar ese carácter de sumisión para todos. Todos, 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 todos. Me caso con un igual a mi papá. Ahí todavía yo no entendía toda esta parte de los patrones. Y, pues, me va de la patadísima, ¿no? O sea, justo entendí en terapia que yo había tenido abusos. Abuso en la infancia, abuso infantil en la infancia. Abuso, abuso infantil en la infancia, claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, bueno, hay muchos tipos de abusos. ¿Qué abusos tuviste? Abuso sexual en la infancia por uno de mis tíos. Entonces, esta es una parte, creo que es una de las más fuertes de mi vida porque mis papás se separan. Fue muy dura la separación. Se va mi mamá. O sea, un día armó las maletas y ya me voy porque ya no los aguanto. O sea, esa fue su frase final. Ya no los aguanto. Se va, nos quedamos con mi papá y mi papá, pues, hace lo suyo. Su trabajo, se va a Estados Unidos a seguir haciendo su vida. Y me quedo yo con una familia. Una tía, esposo e hijos. Entonces, yo dije, ay, por fin. Por fin voy a tener el amor de mamá, el amor de papá. Y me empecé a sentir, yo me sentía ilusionada, yo acogida. Me sentía yo, ya por fin voy a tener una familia normal porque, pues, mis papás siempre fueron agresivos emocionalmente. Y me acerco mucho con mi tío como figura paterna. Y mi tío, bueno, sus trastornos tenía también. Y, pues, un día decidí abusar de mí, ¿no? Esta parte, yo la verdad es que yo decía, es que yo necesitaba una figura paterna. No necesitaba ser marcada de esta manera porque era mi tío. O sea, era de quien yo esperaba esos consejos que no recibí de mi papá. Porque vivíamos el día a día, comíamos juntos, cenábamos juntos. Y un día, de buenas a primeras, nos quedamos solos, me invitó. Yo era la más feliz porque estaba viendo televisión. O sea, estaba teniendo tiempo de calidad que nunca tuve. Y, pues, ahí pasa, ¿no? En la infancia pasa eso. En la adolescencia tengo otro abuso. Mi primera vez, la soñada primera vez que uno espera que sea con el amor de su vida. Pues, no, fue con un... Yo tenía 17, él tenía 35 más o menos. Y él sabía, pues, que estaba... Para empezar, abusando de la confianza de una chavita. Y para seguirle, él supo que yo no quise. O sea, es como de... A ver, espérame, ¿qué está pasando aquí? Tú déjate, tú suéltate. Y yo, pues sí, pero yo no... Tú suéltate. En mi adolescencia, en mi juventud me caso. Igual, abusos emocionales de todo tipo. Le descubrí infidelidades. Y, pues, yo me aguantaba, yo soportaba. Entonces, aparte de las cinco heridas de la infancia, aparte de los 21 trastornos, más de como 27 que descubrí, pues fui marcada en cada una de las etapas más importantes del ser humano. Y marcada por hombres, aparte, ¿no? Sí. O sea, era impresionante. Todo esto yo no lo descubrí hasta apenas 10 años, porque hace 12 empecé a descubrir la mente y cómo trabajaba y el desarrollo personal y todo esto. Entonces, hace 10 apenas descubrí que realmente soy una sobreviviente. Así como allá afuera hay tantos sobrevivientes que no saben que son sobrevivientes. Y, pues, híjole, ahora sí que me obsesiono con buscar cómo sanarme. Caí en lugares equivocados. Fui a un retiro. Este retiro tiene nombre. Voy a reservarme el nombre porque no vaya a ser. Me voy a este retiro y su manera de tratar de ayudar a la gente era muy poco ortodoxa. Te mentaban la madre. Era que... ¿Sí puedo decir, Majarías? Sí, sí, sí. Sí, adelante. Sí. Bueno, era... A ver, hijo de tu madre. Vienes a sanar. ¿Y qué hiciste en la vida? ¿Y para qué? ¿Para merecer lo que te pasó? Y a ver, cabrón. Y digo, cabrona, ¿va? Entonces, yo la primera vez que me invitan y es un encierro forzoso porque te invitan sin saber a lo que vas. Llegas, te quitan todo lo que traes, incluso medicamentos. Y encierro forzoso. Nadie se puede salir de ahí. Oye, Laura, nomás para continuar. Quiero retomar tantito. Tú cuando llegas al retiro ya te habías separado, seguías con la persona. ¿Cómo era? En ese retiro, cabe mencionar que mi primer acercamiento con el desarrollo personal fue de Alex Day. Sí, sí, sí. Seguro lo conocen. ¿De ventas? Ajá. Yo abrí un video de YouTube. O sea, YouTube era cuadrado antes. Era el primer acercamiento que yo tenía con la plataforma. Y puse algo así como felicidad. Yo estaba buscando la felicidad. Me hacía mucha falta. Es más, yo no terminaba de entender que era felicidad. Que era la felicidad. Y le puse felicidad y me apareció Alex Day, que bueno, hablaba, en aquel entonces hablaba más de desarrollo personal que de ventas. Y dice la frase, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Escuché esa frase y me quebré. Dije, es el primer consejo valioso que recibo en toda la vida. Tengo una tía que quise como a mi mamá, que me dio muchos consejos de los noviecitos, ya sabes. De que, no, mira, échale ganas. No, mira, mija, no te sientas feo con tu papá. Es tu papá y no sabe que te está lastimando. Ella, mi tía, así, ¿no? Pero yo, un consejo de papá o de una figura paterna, pues era el primero, de Alex Day. Y fue como de, me quedé en shock. Escuché, me quebré, lloré. Y dije, ay, sentí bien bonito. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? Empecé y me anclé al desarrollo personal. Empecé a buscar más y más. Y conforme más encontraba, más me daba cuenta que esto tenía que seguir viendo dónde hay más. Publiqué en mi Facebook. ¿Alguien me puede recomendar un chamán, por favor, para que me dé una limpia? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Estabas en tu búsqueda. Hoy sé que se llama desarrollo personal, pero yo no sabía cómo buscarlo allá afuera. Entonces me invitan a este retiro. Y voy y me parto. Híjole, yo creo que no me dio diabetes allá porque... ¿Qué pasó? Cuéntanos. Es que queremos saber. Ya sé, sí, ¿verdad? Mira, lo curioso es que te hacen... Te hacen hacer un juramento de silencio. Hoy por hoy, la verdad es que no me importa ese juramento de silencio. Llegas, te quitan pertenencias, te pasan, es noche. Cuando yo llego, creo que se hace en varias partes del país en diferentes horarios. Yo llego de noche, me quitan todo. Y empezamos en una sala. Era como un bosque. Era un techo pequeñito, pero todo súper austero. Y ahí nos empiezan... Había rollo, velas. Y empiezan a... A ver, a ver. Se sube como a una tarima el líder. A ver, hijo de tu padre. Vestido de soldado. No. ¿No? No. Ok. Sí. Sí. Yo sé a dónde fuiste. Sí. Mira, me acabo de caer en el 20. Sí. Vestido de soldado. Así es. Y yo fue como de... No, no quiero más de esto. A ver. Y yo volteé y le dije a una señora... ¿Cómo le hago para irme de aquí? No te puedes salir de aquí. O sea, ya entrando... Ya estando ahí... No puedes salir. No, no puedes. Ya estabas en un bosque, en un campamento... En la nada, digamos. Como para regresarte no era factible salir. No, no puedes salir. Digo, necesitas a medianoche correr por el bosque a ver cómo le haces, pero te están cuidando. Hay gente alrededor parados cuidando a todos los que están trabajando. Ahí se trabaja cuarto y quinto paso, pero pues esa es la teoría que dicen ellos que trabajan a partir de ahí. Pero yo creo que se van más allá. Digo, son maneras muy poco ortodoxas. Entonces empieza el líder a decir, a decir, a decir y me empieza a pegar en todos los lugares donde me duelen. Y yo decía, pero es que yo no fue mi culpa. Sí me violaron, pero no fue mi culpa. A ver, hijo de tu puta madre, búscale. ¿Dónde? Para que sepas que tú tienes culpa y que tú no sé qué. Y yo así de... O sea, fue impresionante. En una ocasión fui dos veces aparte. O sea, volviste. Era la única forma que yo conocía de que me abrazaran al final. Porque al principio te golpean como pueden moralmente y al final es como de... Pero sube tu mirada al cielo y dile gracias a Dios por todo esto y no sé qué. Al final dices... Ay, bueno. Te reconforta. Te reconforta, sí. Es como te ponen un golpe y luego te soban. Ajá. Y esto tienes que estar yendo cada mes. Sí, sí. Cada mes. O sea, tienes que estar yendo cada mes para que te funcione. Y tienes que pagar tú cada mes y llevar gente cada mes y así para que te funcione. Si no, no te funciona. Ya entendí qué tipo de lugares. Ya, ya. Ay, no. En una ocasión estaba una chava que había perdido a su hija en el... Iban en un accidente. Chocó ella en un descuido y perdió. Se murió su hija que venía a un lado. Y no se me olvida que el líder se acerca con ella. Pasa a tres, cuatro personas al frente y le dice... Tú, ¿qué te pasó? No, pues que se murió mi hija. Por tu culpa, pendeja. Por tu culpa. No, no. Esa vez dije... ¿Qué estoy haciendo aquí? La chava se cayó al piso semidesmayada y empezó a gritar de dolor. Y se retorcía de dolor. Y el tipo seguía... Es que sí, por ti, por ti, ella se fue. O sea... Pero era lo único que yo conocía. Yo no sabía que había retiros espirituales de otro tipo. Que había medicinas ancestrales. Que había... La psicología siempre para mi papá fue... Ay, eso no sirve. Ay, eso es para locos. Eso no sirve. Entonces, obviamente, ni me iban a acercar con un psicólogo, ni yo iba a buscarlo, porque pues eso no servía. Entonces, pues era mi única fuente. Y ya de ahí, esa segunda vez, ya había encontrado un poquito más. Ya conocí a los psicólogos. Ya seguía viendo videos, leyendo libros. Entonces, dije, yo ya ahí ya no vuelvo. Ya entendí. ¿Qué edad tenías cuando fuiste? Eh, más o menos... Ay, Dios mío. Como 19, 20. 19 años. ¿A qué edad te casaste? Al, buena pregunta, a los 21. A los 21. Salí embarazada. Ok. Yo ya no estaba con él. Esto lo sabe mi hijo ya de 12 años, porque está en el libro. Se salgo embarazada y yo ya no estaba con él. Y pues fue como de mi papá. ¿Cuándo te casas? Y yo, ¿cómo le explico que ya no estaba? Y yo, no, pues es que estoy muy mal con él. Yo no quiero seguir con él. Ya había descubierto infidelidades y demás. Y, ¿cuándo te casas? Pues, vemos. Entonces, ya platicaron ellos dos y se arreglaron y, pues, me casé a civil. Y, pues, ya empieza otro caos ahí. Mucho maltrato emocional. Digo, en aquel momento seguramente él traía sus temas. No lo sé. Pero sí recuerdo mucho que yo sentía que ya no podía más. Yo decía, ¿esto es vivir? O sea, estar con mi papá, pues, ya entendí. Todo lo que me ha pasado ya entendí. Esto es vivir. Yo le compartí a él el tema del abuso de cuando estaba pequeña. Y quería, seguía pidiéndome que hiciera cosas en la intimidad que sabía que me proyectaban aquel momento. Entonces, era como, yo sabía que él no me amaba. Yo muchas veces era, oye, ¿sí me amas? Ay, ¿por qué me preguntas eso? ¿No se nota? Nunca me dijo te amo. Y si me lo dijo fue como para que no estuviera yo. Así, ¿no? Para, de alguna manera, refugiar a esa chavita enfadosa que estaba ahí. Entonces, la historia, híjole, con él, obviamente yo no me podía regresar a casa de mi papá. Yo ya cuando tenía a mi hijo, mi papá se casó. Yo tenía una relación pésima con su esposa. Yo le pedía que quería regresar a su casa, pero pues ella no era aquí, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho en una ocasión que me peleé con él y le hablo a mi papá. ¿Me puedo quedar en su casa? Yo ya tenía a mi hijo. Me peleé muy feo con él. Palabras, estuvo a punto, o sea, me levantó la mano y fue cuando dije, a ver, a ver, no, ya no. Entonces, le hablo a mi papá, ¿me puedo quedar? Habla con ella, habla con ella, pregúntale. Y yo, un hombre tan fuerte emocionalmente, tan agresivo emocionalmente, me pide que hable con ella cuando es su casa de él, pero bueno, yo decía, no tengo más. O sea, yo no tenía nada, ni herramientas emocionales, ni personas con las que me pudiera refugiar. Y pues le digo a ella, entonces me dice, si logras hacer que tu hijo no llore por las noches, eres bienvenida, ¿sí, no? Uf, la madre. Mi hijo en ese entonces tenía meses, todavía ni siquiera tenía el año. Yo no tenía otro lugar donde ir. Y él, la pareja que tenía, estuvo a punto de golpearme. Entonces, le hablé y le dije, pues ven por mí. Me dice, te dije que no tenías a dónde ir, me dice. Pues sí, le dije, pues sí, ven por mí. Va por mí y pues empieza otro calvario. Bueno, nos vamos a vivir a un lugar muy austero también. Estaba lejísimos de todo. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, cargaba a mi bebé, cargaba la mochila, la maleta, me iba a trabajar, caminaba y esperaba que me dieran raite 5 y media de la mañana en una avenida sumamente peligrosa. No quiero decir ni siquiera el lugar porque no quiero ofender a nadie, pero era una avenida muy peligrosa, 5.30, estaba todo oscuro. Yo con mi bebé, maletas y todo. Y me subía con la primer persona que me daba raite. No importaba quién fuera, no me fijaba ni siquiera si era, se veía bien o mal o lo que sea. Simplemente se detenían, abría la puerta y me subía, me iba. Y eso todos los días, todos los días. Sí mencionaron obviamente los abusos emocionales, todo lo que estaba viviendo yo. Híjole, maltraté mucho a mi hijo. He tratado de hacer trabajo energético con él porque lo traté muy mal, muy mal. Y eso a veces, allá afuera, las mamás no saben por qué están tratando mal a sus hijos. Simplemente lo hacen así como yo lo hice. Él lloraba por la necesidad de algo. Tenía hambre, tenía sueño, tenía sed. Y yo ponía las canciones a todo volumen de Jenny Rivera. Y lo dejaba llorar. Yo no podía con todo lo que me estaba pasando. Decía que llore. Que llore porque pues que tiene, ya le di de comer. Pues que puede tener. Podía tener mil cosas, pero pues todo eso que había sobrellevado ahí. Ahí yo ya, cuando estaba pasando eso, ahí yo ya tenía 21 trastornos. Y no lo sabía. Entonces, le pegaba. Híjole, yo no sabía ser mamá, ni sabía ser buen ser humano. Y ahí entendí. Bueno, no ahí ya después de mucho trabajo entendí. Y perdoné a mi primer abusador. De niña. Lo perdoné. Me di cuenta, descubrí, que él había sido abusado por su papá. Por su propio papá. Él, a su vez, abusó de sus propios hijos. Y de mí. Y de otras personas. Y lo perdoné de corazón. O sea, no tengo nada en contra de él. Porque descubrí que hay personas que no saben el mal que están haciendo. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿En qué momento de toda esta parte de tu matrimonio te diste cuenta que tenías que correr de ahí? ¿En qué momento realmente fue ese tengo que salir de aquí? En el minuto uno, que empezamos a ser novios. El día uno, el día que me pide ser su novia, nos peleamos de una manera terrible. Mal, mal, mal. Pero oye, ¿quién más me daba amor? Por parte de hombre, porque lo vuelvo a mencionar. Yo tenía tías, mi abuelita también. Siempre estuvieron presentes. Pero de la parte de figura paterna, esa parte del amor masculino, como nunca la tuve. Entonces yo estaba como con esa necesidad, con esa desesperación porque él me lo diera. Entonces me daba poquito. Ya sabes la dopamina, ¿no? Me daba poquito. Es como, ahí te va. Y yo, me dio amor, me dio amor. Ahora sí, hazme lo que quieras. Ya me diste amor. ¿Qué voy a aguantar? Entonces desde el obviazgo supe que no estaba en un lugar correcto. Mis amigas me decían, mi familia me decía, tenía un tío que me decía, ay, mi hija, ¿por qué no andas con otro? Yo, pues es que estoy enamorada, tío. Pues es que, ¿qué le digo? Pues es que estoy enamorada. Entonces fue pasando el tiempo. Me caso y se puso peor ahí. Era muy imponente. Era mi papá. Era muy imponente. Era muy agresivo con sus palabras. Era muy hiriente. Era muy, pues aquí si quieres. O sea, haz esto si quieres. Porque si no, pues me voy a enojar. Y ya sabes, yo no quería que se enojara la única persona que me daba el amor masculino. No te enojes, por favor. Hazme lo que quieras, pero no te enojes. ¿Y con tu hijo cómo era él? Pues papá ausente. Estaba todo el día afuera. Llegaba en la noche. Mi hijo ya estaba dormido. Papá ausente. Las pocas veces que convivía con él, pues un maravilloso papá. Los pocos minutos a la semana o un par de horas a la semana que convivía con él, pues él empujaba poquito al bebé y, ¿qué te doy? ¿Qué te doy, Tomá? ¿Qué te doy? Sí, sí, claro. Un excelente papá. Pero yo me daba cuenta que ya tenía que ser algo. Cuando ya descubro un poquito más, un poquito así de amor propio, fue cuando pasa que nos peleamos horrible, que mi papá me negó, me tengo que regresar con él. En ese tiempo muere mi abuela materna y mi mamá se quedó sola. Y me dice mi mamá, vente, vente aquí, aquí. Porque no pude irme antes ahí porque mi abuela materna era muy especial. Entonces decidí respetar su espacio y pues no pedirle ni siquiera el favor de me da la chance de dormir en la sala porque yo sabía que no, íbamos a salir en problemas ahí. Entonces cuando muere mi mamá me dice, vente. Pero al día siguiente me dice, vente con tus cosas porque mi mamá sabía que yo la estaba pasando muy mal. Entonces, maravilloso destino, maravillosa vida. Me llegan dos tarjetas de crédito al mismo tiempo, en la misma semana. Corro y le saco todo lo que puedo en los cajeros automáticos. Y esa misma semana me fui. Me fugué. Él dice que lo abandoné. Me fugué y pues empezó mi nueva vida ahí. Ahora sí que yo, yo, mi hijo y el mundo y pues puse mi estudio de fotografía y empezaron a pasar muchas cosas bonitas. Me apegué mucho al desarrollo personal y le empezaron pues ahora sí que a pasar grandes momentos mágicos en mi vida. Comenzaste a ver un poquito de luz. Comencé a ver un poquito de luz. Oye, ¿esto todavía estaba sucediendo en el pueblo donde vivías? Sí. Yo estudié la carrera de artes visuales. La primera carrera cuando tenía 19 años me vine a la ciudad. De Guadalajara. De Guadalajara. Y pues estuve la carrera. De hecho, me faltaba un año para terminar la carrera cuando salgo embarazada. Justo incluso. Ok. También ahí, me dice mi papá, ya eres harina de otro costal. Nosotros no teníamos, o sea, ni por parte de la pareja ni por parte mía no teníamos ingresos pues nada bien. Entonces fue muy difícil porque yo quería tener algo. Yo quería tener algo en que refugiarme. Y justo me viene a la mente, a lo mejor me voy a desviar poquito, pero me viene a la mente el día de mi suicidio. ¿Cómo lo digo? Como si sí me fui, ¿no? Cuando yo todavía no estoy embarazada, me acuerdo que mi papá me va y me lleva a la parada de camiones porque yo tenía que regresar cada fin de semana al pueblo para que él me pudiera costear mi carrera. Si no regresaba al pueblo, él no me daba dinero. Entonces tenía que ir, aunque tuviera mucho tarea o lo que sea, tenía que ir por el dinero. Y en una de esas él me da raíz a la parada de camiones. Y me acuerdo que en ese camino yo ya estaba muy mal emocionalmente. Y en ese camino me fue diciendo, oye, pues yo no sé qué estás haciendo con tu vida. Veo que no estás, o sea, yéndote para ningún lado. Pareces una buena para nada. Y hasta prostituta te estás pareciendo. O sea, yo fue como igual me quedé en shock de por qué me dijo eso. Me bajé a la parada de camiones. Me acuerdo que me subí al camión, ya era noche, eran como las ocho y media de la noche. Y algo pasó en mí porque perdí control motriz. Y empecé a llorar sin poder detenerlo. Empecé. Y lloré, lloré, temblando. Y yo no sabía qué me estaba pasando. Yo dije, pues ya viene un paro o algo. Me senté, me acuerdo que estaba una señora a un lado. Me senté y yo no podía dejar de temblar y yo siento que la señora se espantó horrible. Y yo en mi cabeza me estaba despidiendo de todos. Dije, de aquí no voy a llegar a la casa donde vivo. Me voy a ir a la central. Yo ya lo planeé perfecto. Me voy a la central de camiones. Agarro el primer camión de Team Marine. Me subo. Me bajo en el pueblo a donde me vaya a llevar, a la estación final. Me bajo y con el dinero que traigo busco droga. Me tomo la que alcance a tomarme. Y si necesito prostituirme para conseguir más, antes de consumir la primera dosis, consigo más para poderme desvivir de una sobredosis. Yo ya lo tenía hecho y me empecé a despedir con el mundo. Y yo sentía que ese temblor, esa desesperación, ese agobio, era porque me estaba despidiendo. Era una temblorina y era un llanto que ni siquiera puedo describir con palabras. Era un llanto que desconozco. Incluso en mí, yo nunca volví a llorar así en toda mi vida. Y la persona que estaba a un lado de mí, pues prácticamente me salvó la vida porque me dice, no te preocupes, todo pasa y esto también pasará. Y yo así, o sea, fue como, ¿por qué me está hablando? Y yo no podía. Yo era como, la escuché, pero yo seguía en lo mío. Yo seguía analizando y voy a llegar allá. Y luego, es que traía como 500 pesos. Dije, con esto no me voy a morir de una sobredosis. O sea, no me alcanza. Necesito yo creo que más. Entonces, pues me presto para lo que me tenga que prestar para conseguir más. Entonces, ahora sí junto una buena dosis y sale bye. Entonces, se acerca. Ella me toma mis manos con sus manos. Y separa sus manos. Ya que me dejó en signo de rezo, separa sus manos como a 10 centímetros, ambas, y siento un calor impresionante. No sé quién era ella. No sé qué hacía ahí. Pero, bueno, sí lo sé. Ella me dijo, yo no me iba a subir a este camión hoy. Y yo, o sea, yo tenía muchas cosas que hacer, pero yo lo iba a dejar para mañana. Y sentí mucha ansiedad de ya salirme de la casa. Y dice la señora, si ya me iba a salir de mi casa, pues entonces ya me voy de una vez. Dice, entonces yo algo me estaba llamando. Algo sobrepoderoso, o Dios, me estaba llamando para que me subiera aquí a un lado de contigo. Para decirte, vete a tu casa. Como si ella supiera lo que había pensado. Dice, vete a tu casa derechito ahorita. Llega a tu casa o a tu departamento o al lugar a donde vas, pero vete a un lugar seguro. Refúgate y entrégate a Dios. Y yo decía como que si esta señora me conoce. ¿Quién me la puso aquí? Entrégate a Dios. Pero yo estaba en shock porque se los juro que sentí un calor como cuando, híjole, no sé describirlo. Pero era un calor, no quemaba, pero estaba muy caliente lo que sentí. Y yo supe que ella había llegado ahí a través de Dios. Y cabe mencionar que yo hasta ese entonces yo decía, Dios no existe. Y ahí pues fue como de, ¿no que no? Sentí mucha angustia, muchas dudas que me surgieron, pero yo no podía hablar, cabe mencionar. Cuando ella hace eso y me dice, vete a tu casa, me soltó, me dejó que me fluyera y me dice, vete a tu casa, ríndete y entrégate a Dios. Fue como de, y pude dejar de llorar y dejé de temblar así, inmediatamente. Fue el milagro de la vida porque por alguna extraña razón le había hecho caso. Le hice caso, le hice caso, era ese algo que necesitaba. Llegué a mi casa y me rendí, me caía. O sea, llegué, me acuerdo que abrí la puerta, cerré la puerta, caminé tres pasos y no pude más. Me desplomé, lloré, grité, ofendí a todo mundo. Malditos todos. Me quebré. Ese fue, ese fue, ese fue mi renacimiento para esta, esta la hora de hoy. Ese día fue mi nuevo nacer porque a partir de ahí me empecé a encontrar con personas increíbles en mi vida. Yo le dije, ese día llorando, gritando, le dije, Dios, ¿qué hago aquí? ¿Para qué me quieres aquí? Dame una señal. Dice, dame una señal. ¡Chingada madre! Pues no creo en ti, pero a ver, a ver si es cierto. A ver. No creo, pero a ver, dame una señal, a ver si es cierto. Dame una señal. Le gritaba, ¿qué hago aquí? Dámela. Al mes salgo embarazada. Al mes. Cabe mencionar que tengo un, un, el útero en retroflexión. Si es que no me equivoco que se dice así. Es muy difícil que yo quede embarazada. Y por su parte de él, yo tenía entendido que también era casi imposible. No sé qué cosas tenía, pero que no, no había, no había manera. Entonces, después de ese día, un mes, hice algo embarazada. Ahí estaba mi señal. Ahí estaba mi motor de vida. Pensé mil cosas, estaba asustada. Quería no hacerlo. Dice, es que, ¿quién soy? ¿Qué soy? No sé ni quererme a mí, ¿cómo voy a querer a una criatura? Pero, me puse a reflexionar de ese día que me encontré a esa señora. De ese día que le grité a Dios con toda mi ser. Que me mandaron a señal. Dije, aquí está mi señal, claro. Y sí. Sí, a partir de ahí, obviamente, pues, faltaba mucho camino. Lo maltraté mucho. Cuando estuvo pequeñito, pues, no, no sabía por dónde darle. Pero justo eso, ese mantener mi mente ocupada de que, ay, ahora este niño, ¿qué quiere? ¿Qué hago? Ya lo llevaba al doctor, ya lo llevaba a otro doctor, ya íbamos a un lado. Todo giraba en torno a él. Entonces, mi mente se ocupó en amar, en dar ese amor que yo nunca recibí. Y ya tenía esa personita que a mí iba a amar de esa manera que yo tanto necesitaba. Y que yo podía amar sabiendo que no me iba a dañar. Dice, él no me va a dañar. Al menos, no ahorita, ¿verdad? Amor, que es un bebé, pues, amor puro. Me veía, yo me acuerdo muchas veces que, ya ves cómo son los bebés, a veces que voltean y hacen sus caritas. Yo me acuerdo muchas veces que me hacía caritas muecas y me soltaba yo a llorar. Dice, ay, qué bonito se siente este amor. O sea, esto es verdadero amor. Porque voltea, te ve, ve a la mamá, ve a su progenitora y se le ilumina la cara a ese bebé. Entonces, yo decía, ay, guau. Es un momento muy, creo que es un mensaje muy claro, como tú lo dices, de que tenías que seguir aquí y tenías que seguir con este camino. ¿En qué momento te empiezas a meter más en la salud mental? ¿Cómo decides? Sé que dices que escuchaste esa frase al principio y fue una frase que te impulsó y empezaste a leer y empezaste a informarte. ¿Cómo fue todo ese proceso para que llegaras a tener ya una maestría como tal? Los cambios de vida que empecé a tener a partir del desarrollo personal. Tenía un milagro y luego otro. Y entre más hacía desarrollo personal, entre más leía, entre más me iba a retiros ahora sí ya de los bonitos. Ok. Ya sabes, las personas en el lugar correcto te van acercando a los momentos correctos. Ya cuando yo encontraba, cuando yo sentía un lugar en paz, ya que empecé a conocer que me iba al Temazcal, que me iba a lugares ricos, así bien a gusto, y que empezaban a platicar y que empezaban a soltar, y yo preguntaba, oye, ¿y qué otras terapias hay? Y ya me decía, no, pues puedes irte acá, te puedes ir allá. Había amigos, un amigo se llama Pepe Cabral, él fue la primera vez que me dijo, yo tengo un chamán que es espectacular, ve con él. Entonces ya voy con él también. Y me empiezo a hilar, curiosamente, y esto creo que es súper importante, cuando no tuve nada de lo bueno, del desarrollo personal, de las personas buenas en mi vida, a mis hijos y demás, persona que se acercaba a mí, era para hacerme desleal, para burlarse, para usarme, para siempre mi círculo me usó. Y cuando empiezo el desarrollo personal, empiezo a encontrar gente que genuinamente buscaba ayudarme, y esa persona me conectaba con otras, y esas otras me conectaba con otras, y esas otras con otras. Entonces, bueno, aquí, obviamente ya llegó un momento, después de muchos libros, después de mucho YouTube, todos los días consumía contenido de YouTube, de desarrollo personal, y después me encontré a Tony Robbins, empecé a consumir muchísimo contenido de él, logré conocerlo, ya después logré entrevistar a Alex Day. Ah, ¿qué te dijo? ¿Le contaste esta experiencia que acabas de compartir? No pude, pero yo estuve en un club, se llama Club de Inversionistas, que fue ahí donde empieza mi carrera como trader, y en este club, pues obviamente las personas ya están en otro nivel, ya son personas, son empresarios, ya son personas que no te hablan de, ay, a mi vecino, y, ah, ¿sabes? Sí, era puro negocio. Era otro círculo, totalmente diferente, lo que salía de su boca, era de, ¿cómo crecemos? ¿Qué hacemos para llegar más lejos? Entonces, pues yo me dije, oye, me voy a ir para acá, porque acá no me gusto. ¿Y qué estaba diciendo? Ya se me... Sí, no, te pregunté, te pregunté que si pudiste decirle a Alex Day, pero no era la parte emocional, sino más de superación. Ajá, en este Club de Inversionistas sale un viaje a Pachuca, hacen un evento de inversionistas, y iba a estar Alex Day. Yo fui porque vi la publicidad de Alex Day, y como me marcó tanto en esta etapa de mi vida, lo tengo que ver. Es más, no lo voy a ver, lo voy a entrevistar. Desde ese entonces, porque ya me habían pasado cosas bien interesantes con eso de la ley de la atracción. Ajá. Y yo dije, voy a volver a intentar que funcione la ley de la atracción, así como ya varias cositas, si quieren, ahorita les platico una anécdota. Voy y me acerco con el organizador. Oye, necesito entrevistar a Alex Day, pero así, necesito. Oye, para la niña... Sí. Que no se atrevían a decir, hola, porque me daba pena, me acerqué con una seguridad extraña que salía de algo que no venía de mí. Oye, necesito entrevistar a Alex Day. Y volteo y así como, vieja. Es que él no... O sea, él es un hombre muy especial. No sé. ¿A qué horas va a estar a punto de entrar al escenario? En media hora. Ok. Yo lo caso, pero no tienes problema con que me acerque. Pues si él no te rechaza, inténtalo. Ya lo veo de lejos Alex Day y me empezaron a temblar las piernas y así, Dios mío. Y me acerco como, Alex, ¿te puedo entrevistar? Y ya volteé así como alrededor, como esta. Sí. Y ya, oye, ¿les puedes dar un consejo a mis amigos? No, no pude hablar con él de forma más íntima. algo rápido. Porque ya iba a subir al escenario. Oye, ¿les puedes dar un consejo? Y ese consejo todavía lo doy. Hoy tengo la oportunidad de dar charlas, doy conferencias, doy cursos. Y siempre digo la frase. Él ahí dice, enfójense para salir adelante y ser exitosos en las 4D. Deseo, decisión, determinación y disciplina. Y si tú te vas con esas 4Ds, vas a lograr lo que quieras. Y yo así lo estaba entrevistando. Ay, se escucha poderoso. Sí, sí, estaba emocionadísimo. Y bueno, ahí, este, me da mucha risa porque cuando ya lo terminó de entrevistar, me doy la vuelta y empiezo a caminar y empiezo a llorar y llorar y llorar porque conecté todo aquello que fue el primer hombre con el que tuve desarrollo personal en YouTube y demás. Empiezo a hilar todo y ahora estoy aquí, me acaba de dar la vez. Y llore, llore y se acercaban mis amigos. ¿Qué te pasó? ¿Qué te dijo? ¿Te ofendió? Estoy viviendo un proceso y no pasa nada, déjenme lo saco, no pasa nada. Pero era una emoción y me empoderé. El hecho de lograr algo que tú siempre soñaste, una cosa chiquita que fuera, que tú siempre soñaste, te das cuenta que allá afuera hay más magia de lo malo que tú creías que había. Entonces cuando ya lo logro entrevistar empiezo a dar conferencias justo con quien les comento, mi amigo Pepe Cabral me invita a dar una conferencia y luego ya voy yo por mi cuenta a dar otra y otra y otra y otra y era tan bonito poder. Esta historia es la primera vez que la cuento. Qué chido que sea. Sí, entonces allá afuera nunca la conté. Yo trataba de dar desarrollo personal de un punto neutro y con el tiempo sale el anuncio de viene Alexey a México después de 10 años de no venir, no sé si había venido alguna vez en la vida, Anthony Robbins, perdón. Viene Anthony Robbins después de muchos años a Ciudad de México y yo voy a ir, le voy a dar un abrazo. Y así le platiqué a mi actual pareja, oye, vamos y lo quiero abrazar. Ay, si me dice, ay, Laura. Qué bonito que tengas ese deseo, te deseo, suerte. Sí, sí, no, ya Anthony Robbins son grandes ligas. Es el motivador número uno del mundo. Entonces, no, ay, Laura, pero yo te voy a apoyar. Tú dime cómo te apoyo, yo te apoyo. Yo, bueno, pues me prestas. Ya me estaba yendo bien, pero la entrada VIP con Anthony Robbins, pues sí salió, creo, si no me equivoco, ochenta mil pesos. ¡Wow! No, sí tenías mucho deseo de abrazarlo, ¿eh? Pero otra vez, lo logré, por ahí tengo mi fotito abrazando a Tony Robbins y me empodré. De ahí me empiezan a pasar cosas espectaculares porque lo decreto, o sea, ya lo decreto, ya es, voy a lograr esto y voy a hacer esto. Empiezo a hacer mi canal de YouTube ya de las inversiones porque me empiezo a enamorar de las inversiones y se empieza a dar. De repente me empiezan a llegar comentarios de YouTube y yo decía, ¿cómo es eso? Oye, enséñanos a hacer más de eso. Y yo, ¿hacer más de qué? Yo subí un video para mí, no sé qué está pasando. Oye, el correo de tus primeros 100 suscriptores y yo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Cómo? Ya pedí ayuda. Oye, ¿qué onda con estos correos que me están llegando de YouTube? Pues que estás a punto de monetizar si llegas a los mil y no sé qué, no sé qué. Y si te están pidiendo contenido, súbelo. Si sí sabes, pues súbelo. Empecé a subir contenido, subí, subí, mil suscriptores, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil y yo bien emocionada. Y dije, me van a ver. ¿Cuál es el siguiente paso? Me van a ver. ¿Quién? No sé, pero me van a ver y mi carrera se va a impulsar. Me habla un broker australiano, queremos trabajar con ti. No, queremos que trabajes con nosotros. Y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Diez, necesitamos que des diez minutos de contenido y te vamos a pagar. Y yo. Promocionando una plataforma o algo así. Dando clases. O sea, dando como pequeños fragmentos de temas interesantes en el trading y pues me iban a pagar por eso. Me dijeron, te vamos a dar doscientos cincuenta dólares por diez minutos. Ok. ¿Dónde estaban? No, no, yo no me la creí. O sea, yo tuve una limitante económica casi toda la vida, no, toda la vida. O sea, destapé mi, hice mi, ¿cómo se dice? Mi pases con el dinero hace apenas, ¿qué te puedo decir? Nueve años. O sea, mis pases con el dinero fueron cuando empecé con el trading. y fue mucho, mucho mentalidad, mucho programación neurolingüística, mucho, entonces, me dijo, a ver, pues a ver si es cierto, no creo que me vayan a pagar eso, o sea, doscientos cincuenta dólares por diez minutos, creo. Y pues acepto y empiecen y no solo me lo pagan, me piden más y 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 sigue y sigue y sigue la bolita de nieve y me llegaban otros brokers de otras partes del mundo y queremos colaborar contigo y queremos decir yo. Empezó a abrirse. Empezó a abrirse. Oye, pero hablaste de algo muy importante y es la seguridad. Así la historia como nos la contaste y como yo lo percibo es que eras una persona muy insegura y poco a poco fuiste dando pasos. Ahorita las personas que nos están viendo y que ahorita ya tú en retrospectiva te das cuentas, has analizado que tuviste 21 trastornos y todo esto, analizándolo y recordando qué fue lo que te dio la seguridad. Yo sé que tuviste esta entrevista y todo, pero ¿cómo una persona podría detectar ese hilito que tiene que jalar para levantar su seguridad? ¡Guau! ¡Qué interesante pregunta! Amar lo que haces. Yo creo que más allá de decir voy a trabajar en esto porque me van a pagar muy bien. O sea, de verdad todo empezó a pasar cuando, por ejemplo, comento, me obsesiono con el desarrollo personal porque es algo que me salvó la vida. Es algo que conectó conmigo y empecé a sentir amor propio y empecé. Entonces, me obsesioné y empezaron a pasar cosas maravillosas. Ahora, cuando llega el trading a mi vida, porque la parte económica todavía estaba hecha un caos, debía muchísimo dinero, en ese entonces había aproximadamente medio millón de pesos y no tenía manera de abonar a eso, pero sí, en lo absoluto. Trabajaba en la foto poquito, pero en el pueblo no pagaban muy bien. Entonces, cuando empiezo a descubrir que soy muy buena enseñando, porque me lo han dicho muchísimas veces, ya me la creí, que soy muy buena enseñando, entonces digo, oye, y me encanta, oye, sí, me gusta mucho enseñar y me gusta mucho que digan, gracias a ti. En una ocasión me dijo un chavo, gracias a ti pude recuperar la vista. Y yo, ¿cómo? Le enseñé trading, logró subir su cuenta y se operó la vista con ese dinero. Entonces, pero yo, yo solamente estaba haciendo algo que me encantaba. Yo solamente estaba dando un pedacito de lo que me había costado mucho aprender a mí y fluía. Nunca me canso en el aspecto de trading o cuando doy conferencias de desarrollo personal. No me canso, me empodero más. O sea, cada vez que hago algo de lo que me gusta, me empodero más. Y ya no me da miedo, no me da vergüenza equivocarme, no me da miedo la gente, no me da, cabe mencionar que fui la niña más insegura del mundo. Como ya se dieron cuenta, cuando me tocaba pasar a clases en secundaria, cuando me pasaba exponer, yo de verdad casi lloraba. O sea, yo les decía, yo hago el trabajo, aunque sea para cinco, yo lo hago yo, sola, pero no me hagan hablar enfrente porque me da un pánico terrible por esa falta de autoestima y amor propio. Entonces, cuando descubrí que me gustaba tanto hacer lo que estaba haciendo, simplemente se disiparon los miedos, miedos, dudas, inseguridades, o sea, se disiparon. Dijamos que lo que fue la pasión, si lo ponemos en palabras, fue la pasión por lo que hacías, lo que te destapó para tener esa seguridad en ti misma. Es correcto, esa pasión. Y el conocimiento, pasión junto con conocimiento es el camino hacia amar lo que haces y a que se destapen muchísimas oportunidades. Porque hoy por hoy yo sé que eres muy exitosa, que estás muy centrada y has logrado muchas cosas, pero también existen los fracasos. No puede ser que todo te salió bien, ¿estamos de acuerdo? Y una persona que no está segura, si tiene fracasos, pues seguramente es que va a abandonar el sueño. ¿Qué hiciste tú? ¿De dónde te agarraste de un ser superior? ¿De cómo estabas en esta parte? Hubo dos cosas importantes. Sí me acerqué mucho al amor de las personas que ya me daban amor antes. Me acerqué más a recibir más de ese amor. Dos, tuve en todo este proceso el apoyo más importante que es mi actual pareja. No hay algo que no me diga que no. Puede ser algo bien loco, algo bien extremo, pero no hay algo que me diga que no. Entonces, el tener el apoyo de una persona a la que amas o de tener esa reserva de apoyo, porque siempre uno va a fallar. Y en esa reserva de apoyo yo siempre me acercaba cuando algo estaba mal. Cuando, no sé cuántos años tenía haciendo trading, ya como cuatro, si no me equivoco, tres, más o menos, llega una oportunidad espectacular de gestionar una cuenta de un millón de dólares. Entonces, yo sí como de, es que ya sé hacerlo, pero mi relación con el dinero no está para manejar un millón de dólares. Entonces, él me dijo, vamos empezando, la persona que me lo propuso, vamos empezando con menos. Empezamos como con cien mil dólares, si no me equivoco, y perdí 17 mil dólares en un día. Suele pasar, ¿no? También en el trading un poquito. Pero, en aquel entonces no había información todavía, YouTube no tenía información de trading. Yo lo que yo sabía era por mi propia cuenta y no perdí el dinero por no saber de trading. Perdí el dinero por no estar preparada psicológicamente junto con el dinero. O sea, era, ese dinero no es mío. Yo me acuerdo la ansiedad que tenía cuando estaba operando ese dinero. Operaba esa cuenta y la cuenta mía. En la cuenta mía nunca perdí. Perdí la de él. Entonces, sí fue como, no me sentí perdida. O sea, se sentía mucho agobio, sentía mucho esa parte de, ya voy a dejar de hacer esto. No, 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 es que cómo pasó y no sé qué. Entonces, tenía mi reserva de amor, de protección. Volvía con mi mamá o hoy día tenía muy buena relación con mi mamá porque en la primera parte de la historia mi mamá y yo no éramos amigas. Ya hoy por hoy es una de mis más grandes amigas mi mamá. Ya me acercaba con mi pareja y, o sea, oye, me pasó, quebré la cuenta de él. O sea, no la quebré completamente pero perdí muchísimo dinero. No te preocupes, dile que venga a la casa, vamos a hablar con él, vamos a hacer, eres muy bueno haciendo esto, vamos a meternos a un curso de programación neurolingüística para que esta relación con el dinero mejore y no te vuelva a pasar esto. Hay que tratar de ya no recibir dinero de alguien más, hay que mejor nosotros hacer nuestras propias cuentas. Entonces, ese respaldo que, en el que sí me aferré, porque al principio me aferré mucho al dolor. Yo seguía teniendo a mis tías que las quiero como mamás, a mi abuelita, a mi mamá, en ese entonces todavía como que no, pero seguía teniendo como esa reserva materna pero yo la estaba pasando tan mal que yo estaba buscando cómo salir a flote, ¿no? Yo no era como de que denme un abrazo por favor, no, era como déjame sobrevivo como puedo y ya en esta otra parte de la vida era siento feo porque algo mal está pasando, voy. Esto con la parte física, con las personas, pero encontré en una de estas ceremonias ancestrales que las que he tenido, encontré el amor más puro que muy pocas personas realmente han sentido y fue el amor conecté con la fuente o con Dios o hay muchas maneras de decirlo y sentí un amor más profundo y más hermoso que nunca antes en la vida había sentido. Entonces dije, aquí está mi reserva también y de aquí a ahí sí, de aquí sí, al rato me lastiman por acá o por acá o por acá o por allá o por allá porque a veces en familia también está canijo pues de acá. Cada que me siento mal, frustrada, desesperada, medito o hago medicina o de algún, busco esa parte para bajar esta fuente divina de amor, me vuelvo a conectar, me pauso y vuelvo a empezar y vámonos. Sí, como agarrar energía, recargar pilas y otra vez, ¿no? Hoy por hoy puedo decir que puede faltarme, puedo no tener las personas físicas en las que tengo mi reserva de apoyo, puedo no tener ese apoyo que sé que está, pero mientras pueda yo conectarme con esta otra fuente divina, todo va a estar bien y es esta fuente y yo y de aquí nadie me mueve y de aquí nadie me saca y jamás voy a volver a estar mal y jamás me va a volver a suceder esta agonía en la que viví a través de los veintitantos trastornos porque ya ya encontré la respuesta a todos mis dolores, a todas mis dudas, siempre me concentro, me conecto, a veces medito solamente en mi casa y encuentro las respuestas o voy en ocasiones es ay Dios mío tengo que tomar una decisión hoy esta o esta por favor por favor por favor por favor dame una señal a esta conexión divina que tengo miren ustedes también saben de esto sucede algo sucede o una persona me cancela la persona que no era la indicada me cancela o el tráfico o un terremoto un terremoto no, temblor me ha pasado que estuve a punto de hacer una una buena este bueno yo creía que era una buena este de negocios un buen movimiento un buen movimiento de negocios y ese día tembló es como de saliendo estábamos en una reunión y saliendo de aquí vamos a empezar a hacer movimientos y ese día tembló no se esperaba que temblara entonces fue como de creo que no lo debo de hacer ajá me volví completamente intuitiva y es el regalo más grande que me ha dado la vida ser intuitivo ver más hermoso el regalo más hermoso pero también duele ver a las personas hoy por hoy puedo ver a alguien que me ha lastimado mucho y y duele porque ya ves claro por dónde lo hace antes era como de ay así es así es por eso me dijo que estoy ajá y ahora es como de le veo los dolores le veo las heridas le veo las cicatrices que no ha sanado entonces o sea es un cambio completamente de chip de entendimiento de de conexión con los demás seres humanos entonces por eso sé estoy segura que hasta el resto de mis días puedo ser una persona plena estar en paz vivir el momento que se vengan las buenas oportunidades que se vengan los dolores que se van a venir porque pues estamos vivos van a pasar cosas y ya me llegaron a pasar cosas muy fuertes o sea personas muy cercanas a mí me dijeron oye tú te está pasando tú ya no perteneces en mi círculo personas que yo amaba con toda mi alma me dijeron hazte para allá tú ya no cabes aquí y si me dolió claro pero ya lo entiendo ya lo proceso diferente porque en ese momento creo que más bien ellos no cabían en tu vida no es diferente pero es la verdad necesitabas que se fueran de tu círculo sí y también cosas increíbles empezaron a pasar cuando porque son situaciones en las que uno tiene que vivir un duelo hubo una persona de mi familia que intenta destruir mi matrimonio metiéndose con mi pareja entonces en esta parte en este caminito empiezas a ver por qué lo hizo por qué actúa así por qué actúa de esta otra manera empiezas a hilar y ya no te ya no te ya no te hiere ya no logra porque pues en otra en otro momento de mi vida pues oye te tumba claro me tumba y yo creo que en otro momento de mi vida ya me hubiera separado de él o sea es como me dijeron las cosas de una manera y luego yo las vi de otras luego yo enfrente a la persona y me aceptó que pues lo había hecho con toda la hazaña pero pues fue ya algo que yo dije a ver tengo que tener la fuerza de enfrentar a la persona porque si yo me hubiera quedado con lo primero que pasó no cállate o sea yo hubiera hecho caso y mi familia estuviera rota desde entonces pero son vas entendiendo la vida de una manera tan diferente que ya no te dañan ya te puede doler algo lo reconoces lo entiendes y lo transmutas obviamente pues a estas alturas de la vida sigo por una cuestión de sangre sigues compartiendo con personas pero ya es híjole desde una trinchera en la que te duele verles su su resistencia su ego su soberbia o sea ya no es como de de ay que soberbia que ay no que soberbia gente loca no 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 duele verles la soberbia duele verles el el estado en el que se ponen agresivos emocionalmente muchas personas pero ya ya no vuelves ahí ya no te enganchas con eso porque es que es tan difícil explicarlo con palabras pero te vuelves un ser humano diferente despierto conectado con la divinidad porque es de ahí de donde viene lo que verdad importa no con no con estos seres que estamos todos obsesionados con el ego y con y con el querer demostrarle al otro y con el quien sabe más quien tiene más quien tiene la razón ya estás conectado allá y lo que pase acá me han preguntado me han dicho mucho de oye porque no tienes un Ferrari eres trader y me da mucha risa es como de por eso soy trader porque logré controlar acá y no me obsesioné con lo con lo material y que a veces son muchas pantallas ¿no? a mí se me hace muy mamón pero luego luego hablaremos de ese tema no te pregunté de tus 21 trastornos porque acabas de escribir un libro sí y quiero que me lo muestres quiero que que lo vea también el público que está aquí y es un libro donde ¿qué podemos encontrar? ¿me prestas uno a mí también? Entre sombras y conciencia híjole que este libro lo empecé a escribir hace cinco años cuando todavía no estaba preparada para para sacar esto a la luz y por eso no salió a la luz se me pusieron trabas y trabas y trabas y trabas nuevamente es decir a ver Dios ayúdame o sea ponme acomódame las cosas para poder hacerlo porque es mi sueño un libro es uno de mis tantos sueños y no se podía y trabas y trabas y trabas y cuando ya después de muchísimo trabajo emocional después del máster de neuropsicología incluso o sea ya lo estaba tomando cuando surge todo conozco a la persona indicada la persona perfecta súper amena conmigo la dueña de la editorial mina navarro y ella me dice pues sí conozco un amigo que me dijo que también estaba escribiendo un libro y que no lo había sacado y yo pero ¿por qué no lo ha sacado? yo tampoco hagámoslo pero sí hagámoslo y como perritos ladradores hasta que no se logre no nos vamos a dejar en paz entonces de ahí empezó que y yo le dije ¿sabes qué? mi libro está fuerte pero ya estoy preparada incluso preparada para muchas cosas fuertes que todavía no se vienen y que sé que se van a venir entre sombras y conciencia habla de una historia de vida que es la historia de su servidora no lo quise poner como autobiográfico es un habla a través de un lente científico psicológico psiquiátrico y espiritual y yo me presté como conejilla de indias para ser visualizada bajo esta lupa entonces yo dije pues voy a escribir mi historia y tiene fragmentos en cada parte de la historia donde habla Carl Gustav Jung donde diferentes expertos en temas de la mente pues digamos que voy construyendo qué hay detrás de todo esto aquí se habla obviamente no se habla de cada trastorno porque esto es algo muy delicado no me voy a meter a este 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 y este el que me quedó ahorita el que tengo es trastorno de sueño tengo un trastorno severo crónico de sueño por todo lo que viene aquí y por todo lo que acabo de platicar obviamente las secuelas son fuertes tengo dolores de cabeza casi todos los días tengo un dolor crónico en la parte de atrás o sea no se quita ahí está tengo que resolverlo con medicación todavía estoy trabajándolo mucho de manera espiritual también estoy trabajándolo mucho pero por fin logró sale a la luz cuando ya encuentro mi propósito de vida yo soy activista por la salud mental me acabo de acabo de salir del clóset ok salí del clóset hace como un mes me llegó la luz porque yo decía me encanta el desarrollo personal ya hice libro pero oye ¿cuál es mi camino? no puedo hacer todo al mismo tiempo entonces un día vi la palabra activista y dije activista por la salud mental lo voy a hacer si puedo y se va a dar y entonces se empezaron a acomodar las cosas bueno ya esto ya lo platicaré después estamos buscando hacer nuevas leyes por tema de salud mental yo tengo operadas mis pechos y lo hice en un momento justo en esta parte cuando me caso con mi expareja muchas inseguridades las personas yo llegué a ver fotos de las personas con las que él estaba mujeres así extravagantes entonces decía pues yo también tengo que estar así me operé no estaba bien no tenía no estaba bien de mi salud mental tomé muy malas decisiones caí una depresión gruesísima después de mis implantes yo ya no quería ser yo ya me los quería quitar entonces bueno ya me desvié un poquito pero ya luego platico de eso este habla de toda esta historia de la que estamos hemos venido platicando aquí con ustedes y pues ya se menciona como muy muy explícito todo aquí hemos platicado como que muy amplio y ahí es muy explícito muy explícito todo pero de alguna manera revelando que había atrás de esa niña que que no podía hablar en público que había atrás de esa niña abusada que había atrás o sea que eran las características que estaban sucediendo habla de datos de la Organización Mundial de la Salud habla de de cómo fue justo este caminito cuando empecé a ver la luz la luz la luz la conciencia conciencia para mí es una parte es una palabra un significado sumamente importante justo por lo que acabo de decir tener la conciencia de qué somos qué soy con qué estoy conectado y qué represento ante el mundo y qué el mundo representa para mí es el todo tú encuentra este hilito y jamás vas a volver a sufrir por el otro es que me dijo ok te dijo pero por qué por qué estás enojado es que me mentó la mauser es que me me fue y le dijo a otro que le dije que le dijo que le porque esto te afecta eres tú eres tu propio ser eres tu propio interior y ahí habla de todos estos detalles a ver Laura préstamelo también para tenerlo aquí obviamente traigo uno para cada uno muchísimas gracias ahorita con mucho gusto les pongo ahí no los dejas con una dedicatoria oye Laura pues muchas gracias por abrirte por compartir aquí muchas cosas que salieron por primera vez yo sé que uno puede hablar de estas cosas en un micrófono una vez que ya están superadas entonces te agradecemos que sea la la primicia y dónde te pueden encontrar cómo te pueden encontrar estoy en instagram como con Laura Solorzano estoy en tiktok como ay dios mío bueno se los debo pero ahí está Laura Solorzano también en tiktok de hecho si le pones ahí pegadito Laura Solorzano seguro aparece y por parte de las inversiones en instagram mejor con dinero Laura punto mejor con dinero youtube mejor con dinero oye Laura yo la verdad si te tengo que agradecer muchísimo porque acabas de abrir cosas que sé que como dices esas ya están superadas pero es es un entendimiento que está bien padre que la gente que está despertando porque mucha gente que está despertando conozca que se puede porque creo que existe uno de los trabajos más difíciles que es reconocerte reconocer de dónde vienen tus heridas y aceptarlas y sanarlas que creo que es el camino más difícil y logrando eso obviamente como tú dices se abren muchísimas puertas la neta muchas gracias por habernos contado todo eso porque creo que debe de quedar ejemplo para mucha gente que en cierta manera viven sus propios problemas viven sus propias crisis y que sepan exactamente y que sepan que si se reconocen ellos y que se puede reconocer y que te puedes enfrentar a ti mismo para encontrarte y centrarte como tú dices con esa divinidad y puedas caminar neta muchas gracias no pues un gusto y bueno para cerrar esta parte que dijiste reconocer ahí está la respuesta quieres cambiar de vida reconoce quién eres reconoce que te duele reconoce lo acéptalo a ver ¿duele? ¿dónde duele? ¿por qué duele? ¿quién te lastimó? ¿por qué te ¿por qué te permitiste quedarte con eso y guardártelo? a ver ¿dónde está? ¿de dónde viene? ahora enfréntalo a ver que te duela llórale súfrele ábrete al dolor québrate permítete quebrarte y entonces ahora sí toma un respiro y vámonos eso eso es todo pues ahí quedó a ustedes que que nos están viendo esperamos que este episodio les haya gustado mucho así como a nosotros cada episodio intentamos traerles invitados que les dejen algo una huella una inquietud que les despertemos un poco de crecimiento por medio de de estas historias porque lo necesitamos lo necesitamos lo necesitamos estamos en un momento en que la sociedad necesita reconocer que se puede y de una manera como lo repetiste tú de autodescubrimiento y de perdón que es perdonarte a ti mismo y perdonar a los que están a tu alrededor para llegar a ese centro la verdad es que híjole creo que este capítulo como otros les va a servir muchísimo sí así es los invito a que escarben en otros episodios que tenemos que se suscriban que nos busquen en todas las redes sociales como historias a media luz el canal en youtube se llama I wanna team pero también nos pueden buscar en youtube como historias a media luz yo soy César yo soy Jonathan y nos vemos en un próximo episodio de historias a media luz muchísimas gracias gracias a ustedes historias a media luz